Esta noche nos ponemos bellagosos Hoy salimos a los que los ponen nerviosos Pa' la calle estos los perros peligrosos Porque en la gata lo que quieren es pegarse Si me le pego, me le pego por de tierra Este perreo mami es para calentarte Préndame otro feeling que es lo que vamos a fumar Mari, tú sí, no tan pompe Bailando te quiero ver sudar Si conmigo quieres bellaquear Mari, tú sí, no tan pompe Bailando te quiero ver sudar Si conmigo quieres bellaquear Que to' la baby bailando tiene lo suyo Cuando el bellaqueo pa' perro no existe orgullo Carne pa' los perros cuando se pega mi aruño Ya me dicen a la cara, papi, siglo XXI Y es que perrean como Tego, como Tego Tú pa' la casa mami se quedó pendejo Se ven de lejos y se ven de lejos Que se la pasa perreando frente al espejo Esta noche nos ponemos bellagosos Hoy salimos a los que los ponen nerviosos Pa' la calle estos los perros peligrosos Porque en la gata lo que quieren es pegarse Si me le pego, me le pego por deterrar Este perreo, mami, es para calentarte Prendame otro feeling que lo que vamos a fumar Mari, tú sí, no tan pompe Bailando te quiero ver sudar Si conmigo quieres bellackear Mari, tú sí, no tan pompe Bailando te quiero ver sudar Si conmigo quieres bellackear Dross Dímelo Javi Perreíto para vivos Que ya saben que esto no es para bobos Bailando te quiero ver sudar Si conmigo quieres bellackear